Las galletas las hueles desde el estacionamiento, las suquis famosas. Y entras para ver las galletas y luego tienen pruebas. Tienes que cruzar ahí, a fuerza. Entonces todo está muy bien estructurado, todo está muy bien pensado. La música es clásica para que te sientas clásico comprando. La alcurnia. Todo, todo está pensado. Entonces lo que te estoy diciendo con todo esto es toma un paso hacia atrás y ve lo que sucede. Porque ahí están las oportunidades. Pero eso no lo puedes ver si estás desbordado por el antojo de las suquis. O tienes placeres sensoriales por los olores o las texturas, por ejemplo, las bolsas y las texturas y los vestidos. Entonces es como, a ver, no sé ni por dónde empezar. Quiero todo. Pero eso uno no lo puede ver porque está precisamente... Ya inició el proceso de la venta, para que me entiendan. No está mal que compren, ¿eh? No vayan a pensar eso. El problema está en por qué compras. Y la mayoría de las personas compra por razones emocionales. Por eso les decía, la primera pregunta es, ¿cómo me encuentro emocionalmente? Y te vas a dar cuenta de varias cosas. Cuando consumes la comida que más daño te puede hacer es cuando estás menos estable emocionalmente. O estás sobre excitado. O estás probablemente como en un mood deprimido. O aburrido. Pero el ocio también es un gran, 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 gran oportunidad de venta. Las personas que están aburridas, compran. ¿Cuál es el hobby favorito de muchas personas? Comprar. ¿Qué hacen las personas para distraerse? Van al mall. Van a dar una vuelta. Entonces yo sé esto y por lo mismo no me paro en las tiendas. ¿Por qué no confío en mí? Porque sé que voy a salir con una necesidad que no tengo. Me va a gustar o un pocket square o algo, algún juguete, alguna cosa. Ay, mira qué padre está esa bufanda. O mira sus zapatos. Sé que voy a no necesitar eso después. Entonces, ¿qué hago? Si voy a escoger ropa, por ejemplo, voy mentalizado de, voy a comprar jeans. Entonces, voy a probarme, todos los que tengan que probarme. No, odio, por cierto, probarme ropa. Veo el que me gusta. Ok. Háblenle a Sastre, que me los mida, que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Quiero desde el mismo. Y me salgo corriendo. ¿Cuándo lo recojo? Tal día. Ok, ni siquiera voy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sé que voy a caer? Y los vendedores lo saben. Lo primero, o sea, por ejemplo, tú vas y buscas un traje. Lo primero que se te vende es lo más caro. O sea, por ejemplo, tú le puedes decir, oye, pero también quiero una corbata, quiero un pocket square, quiero unos calcetines, unos zapatos, etc. Entonces, el vendedor ya sabe que si tú compras el más caro primero, es más fácil que compres los baratos. En cambio, si compras primero los calcetines, la vas a pensar más para comprar todo lo demás. Dense cuenta, los buenos vendedores de boutiques saben eso. Las chicas, por ejemplo, si van a alguna tienda de, ven una bolsa, un anillo, una pulsera, un collar. El vendedor o vendedora te va a insistir en que primero vean lo más caro. Para que escojas, lo pongan en la caja, ok, te lo aparto. ¿Con qué vamos después? El siguiente precio. Y el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces, una vez que compras las cosas, dices, ah, bueno, no me quiero ir con las manos más. Ya estoy, ya, ya estoy aquí. ¿No? Y zúmbale. Ahí va toda la tarjeta, ¿no? Es más fácil que compres así. Eso no es que sea malo. Está bien. Qué bueno, lo mereces. ¿Por qué no vas a comprarte algo si lo mereces? Está bien, hazlo. Pero que no, que sea algo que sea tu voluntad, no de alguien más. Es lo importante. Que no sea por razones emocionales. Porque entonces, lo que estás haciendo es tapar algo que tienes que trabajar. Esa es la lección inicial. Como advertencia, ¿no? De que ustedes también van a poder tener ese poder, esa fuerza. Y si pueden a una persona orientarla a que sea mejor o a que trabaje esos impulsos irracionales, emociones, etcétera, pues lo hagan. Pero también, como les decía ayer, no puedes obligar al caballo a que tome agua. Puedes llevarlo a donde está el agua, pero no puedes obligarlo a beber. Entonces hay gente que quiere que le vendas y tienes que venderle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!